Música Hola amigos de Apple Droid El día de hoy vamos a ver el análisis de un accesorio para sus computadores Mac Este accesorio funciona con cualquier equipo que tenga un procesador Intel Y que obviamente sea Mac, no es compatible con computadores con Windows Pero vamos a ver un poquito de que se trata este accesorio Si ustedes pueden ver, la verdad es que pareciera que fuera un pendrive Pero en realidad este es el Gato Turbo 264 HD El cual básicamente lo que hace es acelerar el proceso de conversión de videos A formato Amp4 en H.264 que es uno de los codecs más utilizados Por ejemplo cuando yo subo los videos a YouTube Utilizo este codec H.264 que es el que utiliza YouTube por ejemplo para los videos Y la gran mayoría de los videos que nosotros bajamos de internet En formato MKB o MP4 utiliza este formato H.264 Porque ofrece una muy buena calidad Y lo otro es que ocupa menos espacio en el disco duro Lo cual obviamente es de vital importancia Pero, ¿qué es lo que hace este aparatito? Este aparato se conecta en sus computadores Y lo que va a hacer es acelerar el proceso En aproximadamente hasta 6 a 8 veces más rápido El proceso de codificación o de transformación de un formato Hacia el formato de H.264 O por ejemplo si ustedes están utilizando iMovie o Final Cut Express por ejemplo Y una vez que ustedes terminan el proyecto y quieren exportarlo Este aparato lo que va a hacer es aumentar la velocidad Este aparato utiliza la velocidad de su CPU Más el procesador que incluye integrado este aparato Y bueno, una de las principales razones por la cual compré este dispositivo El Gato H.264 HD Es porque actualmente posee un MacBook Air de 11 pulgadas Como ustedes saben posee un procesador Core 2 Duo de 1.4 GHz Por lo cual para hacer Si ustedes son de esas personas que hacen muchos videos O suben videos a YouTube O siempre están transformando videos o haciendo videos caseros La MacBook Air a veces quizás se puede quedar un poquito corta En el aspecto del que van a tener que necesitar Se va a demorar más tiempo en este proceso de conversión Y es por eso que este dispositivo se hace realmente indispensable La velocidad de conversión de los videos Va a ser incluso tan rápida como un iMac de gran capacidad Sin la utilización de este dispositivo Ahora vamos a probarlo y vamos a ver Qué tan rápido se comporta este dispositivo Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora Vamos a probar Cuánto se demora en transformar estos videos Con diferentes aplicaciones Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer Es vamos a transformarlo Y lo vamos a compartir a iTunes Vamos a colocar la calidad de Apple TV de 1280 x 720 Y vamos a presionar acá donde dice compartir Entonces vamos a ver cuánto se demora el proceso de exportar Bueno, ya terminó el proceso Y se demoró exactamente 4 minutos con 2 segundos En hacer esta transformación Aquí lo estamos usando con QuickTime Player Sin utilizar ningún tipo de software por aceleración Ahora lo que vamos a hacer Voy a hacer el mismo proceso Pero voy a utilizar el SiliSoft convertidor La versión 6 El cual es uno de los mejores programas para convertir archivos La verdad es que es muy rápido y muy eficiente Y vamos a ver cuánto se demora acá en hacer este proceso Entonces vamos a comenzar acá la conversación La conversión, no la conversación Y me dice que en aproximadamente 2 minutos con 25 segundos ya debería estar Bueno, con SiliSoft convertidor me demoré 2 minutos con 45 segundos en hacer este proceso Y ahora vamos a utilizar el Turbo.264HD Este es el programa que trae el Elgato.264 También se puede comprar en la App Store Y vale cerca de 40 dólares Y se puede utilizar sin la necesidad de tener este dispositivo Lo que va a hacer es Funciona bastante más rápido Pero no tan rápido obviamente como funcionaría Utilizando este programa O sea, este, perdón, pendrive Si acá nos damos cuenta Acá nos dice que el Turbo está off Y lo que voy a hacer es Voy a sacar esta película Y voy a colocar la de LG Optimus 1 Y, perdón, Optimus 3D Y vamos a ver cuánto se demora en el formato 720p HD Vamos a iniciar Y me va a decir cuánto se va a demorar Y se dan cuenta que está procesando alrededor de 20 Aquí luego me dice 17 frames por segundo Y me dice que se demora aproximadamente 2 minutos en hacer este proceso Entre 2 a 3 minutos Bueno, en hacer este proceso me demoré 1 minuto con 59 segundos 2 minutos por poner un ejemplo Si se dan cuenta Con QuickTime nos demoramos 4 minutos Con Silisoft 2 minutos y medio Y con este el gato Turbo 264 2 minutos sin conectar el dispositivo Lo que voy a hacer ahora Voy a conectar este dispositivo Si se dan cuenta En el programa les va a aparecer Que está on Turbo, ahí nos aparece off Cierto Y ahora nos aparece que está on Si se dan cuenta Si se dan cuenta Anteriormente nos daba 17, 20 frames por segundo Vamos a ver ahora cómo se comporta Vamos a apretar acá Iniciar Y nos dice que ahí está comenzando Y si se dan cuenta la velocidad es muy muy rápida Es cerca de 47 frames por segundo Y me dice que quedan cerca de 45, 43 segundos para terminar el proceso En realidad yo ya había hecho este proceso anteriormente Y se demoraba 32 segundos en hacerlo Quiere decir que pasamos desde 4 minutos haciéndolo con QuickTime Que era el programa que traía por defecto A cerca de 30, poco más de 30 segundos en hacerlo con este dispositivo En mi caso que yo debo subir bastantes videos por YouTube Definitivamente es un accesorio que es muy útil Ahora no solo nos puede servir acá para transformar videos Sino que también nos puede servir para utilizar videos que O crear videos desde iMovie o desde Final Cut Express, Final Cut Pro, etc Y hace que el proceso también vaya más rápido Vamos a probar con iMovie Vamos a abrir acá iMovie Para que ustedes puedan ver cómo funciona Acá tenemos Vamos a hacer más tarde Que analice las miniaturas Y vamos a buscar algún proyecto que ya tengamos acá Vamos a ver Este proyecto es bastante largo Acá tenemos un proyecto que dura Tan solo 59 segundos Lo vamos a compartir Si nosotros exportamos la película Como normalmente lo haríamos Por ejemplo vamos a hacer acá Vamos a compartirla con iTunes Y elegimos HD 720p Y presionamos publicar Vamos a ver cuánto se demora en hacer este proyecto Acá Si nosotros hacemos eso No estamos utilizando el poder de procesamiento De nuestro dispositivo Y si se dan cuenta Dice que en aproximadamente 5 minutos 4 minutos en hacerlo Utilizando solamente el poder de la CPU Y ahora nuevamente vamos a volver a hacerlo Pero vamos a exportar con QuickTime Y acá lo exportamos como película Como el Gato Turbo 2.64 Y con la calidad de YouTube HD O también podemos elegir acá 720p HD Y luego presionamos guarda Y vamos a ver Cómo se comporta el Gato Utilizando este sistema Bueno ahora nos dice que quedan 6, 5, 4 Obviamente va reduciendo notablemente el número de minutos 2 minutos Si ahora se dan Ustedes se dan cuenta Que es notablemente más rápido No sé si se pueden dar cuenta Lo rápido que está avanzando La barra de progreso En mi experiencia Esto se demoró aproximadamente 1 minuto con 20 segundos Y en el otro caso fueron 4 minutos Por lo tanto es 3,5 veces más rápido De lo que ustedes lo harían Sin tener este dispositivo En el proceso de conversión de video Puede ser incluso hasta 8 veces más rápido Y en el proceso de creación de video Ya sea en iMovie, en Final Cut, etc Puede ser incluso hasta 3,5 veces más rápido De lo que sería en el otro caso Por lo que obviamente es una muy buena opción Si es que ustedes hacen muchos videos O si tienen un equipo Un MacBook bastante antiguo O un MacBook Air Que no tiene como todo el poder del procesamiento Que tienen los otros dispositivos ¿Cuáles son los contras? Por lo general Los videos utilizan entre un 5 a 7% Más de lo que se utiliza de la otra forma La calidad baja Yo diría muy muy mínimo La verdad es que es casi imperceptible No es tan Quizás si ustedes lo van a hacer con fines Muy 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 profesionales Quizás ahí podría ser un problema Pero por lo general No van a notar una gran diferencia Entre los dos videos Y obviamente va a acelerar muchísimo El proceso Si ustedes suben videos a YouTube En realidad lo mismo Porque YouTube en sí Ya utiliza una codificación Entonces reduce a veces un poco la calidad Por lo que si ustedes Suben un video sin el gato Versus un video con el gato Sin este dispositivo La verdad es que es casi imperceptible La diferencia en calidad Pero sí Debo decir que hay una pequeña baja En la calidad Versus los otros videos Pero en realidad Lo que se gana con la velocidad Definitivamente lo hace un dispositivo Muy muy a considerar Bueno espero que les haya gustado este video Nos vemos en un próximo capítulo Aquí en Apple Droide Recuerden visitar nuestro sitio web www.appledroide.com También estamos en Facebook En Apple Droide Chile Y en Twitter Nos pueden encontrar en Arroba Oligast Nos vemos en un próximo capítulo Adiós Arroba Oligast